Observe cuál es la situación nuestra, vea, esos cerdos están ya para venta y no lo podemos sacrificar, no lo podemos vender porque no hay quien los compre ahora y vea, entonces si no aparece el alimento y los cerdos ya de venta, ya no tenemos quien tomarle dinero prestado porque estamos endeudados todos los productores de cerdos de aquí de bateros, así que haga algo por nosotros para ver si nosotros no fracasamos y podemos pagarle al sector privado y al sector público porque mucho tenemos deuda con el banco agrícola para poder saldar la deuda que hemos contraído a través del ministro de agricultura, Osmar Benítez, para ver qué ayuda puede darnos a nosotros los productores de cerdos de la zona de bateros, porque si no, no fuimos al fracaso todos.